Campaña de vacunación en Ciudad Juárez. Un rebrote de casos de la gripe causada por el virus H1N1 provocó cuatro muertes en este estado del norte de México, aunque las autoridades sanitarias estiman que es poco probable que se convierta en una emergencia como la de hace dos años. El gobierno del estado de Chihuahua, fronterizo con Estados Unidos y con una población de tres millones y medio de habitantes, reportó que cuatro personas murieron la última semana como resultado del rebrote. Por el momento, solo se registraron casos en Ciudad Juárez y Chihuahua. En abril de 2009, México enfrentó una alerta sanitaria por un brote de influenza H1N1 que se convirtió en pandemia y dejó más de 1.250 muertos en el país.